Esta ciudad se ha convertido en una excelente opción para visitar en cualquier época del año. Acompáñame, vamos a conocerla, visitarla, disfrutarla y más sobre la historia de esta pequeña pero hermosa localidad de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina. Gracias por ver el video. Muchas gracias Carlos por tu colaboración al canal. Que la suerte y bueno que disfrute. Mirala bien. Hermosa. De aquel lado está bastante complicado. Vamos a ver si podemos tomar alguna imagen de aquel lado. Muchas gracias. Acá es en bici, no es cierto? Viaja en bici. Mi casa móvil, no me hicieron el censo. Bueno, pero ya en algún momento. No, che, que bueno. Yo soy el primero que encuentro en mi camino. En mi camino, bueno. Ya te vas a cruzar algunos más porque somos un montón. Sí, somos muchos en las rutas argentinas. ¿Lo hacés vos? Sí, sí. ¿Soy de acá de la localidad o viniste al encuentro? Vengo al encuentro. Ah, ¿de dónde sos? Vengo de acá. ¿Cantás? Sí, toda la familia cantora, cantores. Bien. Y mañana vamos a estar haciendo unos temitas ahí en el escenario. Y mañana va a haber espectáculo. Así que va a estar bueno. Seguimos paseando por este paseo de arte. Hoja de palma. ¿Qué es? Hoja de? Hoja de palma. De palma. ¿Esto también? También. Mirá, ahí tenemos los canastitos. Qué bueno. Todo artesanal. Todo artesanal. ¿Qué son, duendecitos? Todos duendecitos. ¿Cada uno tiene nombre, che? Él tiene que poner usted el nombre. Ah. Se lo elige y le pone el nombre a usted. Ando viajando. ¿Andás viajando? Ando viajando con la moto. Ah, bien. Aquella moto que está acá. Che, ¿te lleva a alguno el lugar donde anduviste? Veniciones, San Bernardo. ¿Venís viajando? Córdoba, Santiago Lentino. Bueno, la recorrida acá, voy por uno de los bulebares aquí en Casilda. Estásis que nos han cogerido durante el pasillo. Pero ya te vejamos a la cua madre. No. 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 y 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 nuestros héroes ya en cualquier momento voy a hacer un vídeo exclusivo de Malvinas estamos en plena estación del ferrocarril aquí en esta localidad y te cuento que a partir de abril de 1870 y en 1888 la fecha en la que se realiza la primera exportación de trigo en forma sistematizada desde la candelaria vía al puerto de rosario se gesta la idea de construir un ferrocarril que la una con rosario para asegurar el transporte de la cosecha y así fue que en el año 1883 se inaugura en el año 1883 se inaugura construido por Carlos Casado el ferrocarril oeste santa ofecina Al continuar con la traza ferroviaria penetra en el tejido urbano por el hoy Boulevard Lisandro de la Torre Para concluir en su cruce con la calle Mitre Donde se ubicó la estación terminal Con un granero para que los colonos depositaran su producto de su cosecha Hasta que se habilitó la estación en 1884 existió mientras tanto un apeadero Situado frente a la sociedad italiana en la calle España y Dante Ligieri El ferrocarril promueve un marcado progreso desarrollando el correo y el telégrafo Además de promover aspectos sociales ya que Casado creaba varios centros de atracción rurales para visitantes Y de Rosario para los cuales realizaban dos viajes diarios de ida y vuelta Este señor, fundador de la colonia Candelaria, don Carlos Casado de Alizal Estimuló a los colonos a fomentando la forestación de los campos y la edificación acorde a las tareas rurales Estimuló a los colonos a fomentando la forestación de los campos y la edificación acorde a las tareas rurales Estimuló a los colonos a fomentando la forestación de los campos y la edificación acorde a las tareas rurales Estimuló a los colonos a fomentando la forestación de los campos y la edificación acorde a las tareas rurales Estimuló a los colonos a fomentando la forestación de los campos y la edificación acorde a las tareas rurales La era y 25 de mayo Paré acá, miren Observen este lugar Miren esta casa Queda frente al ferrocarril, o sea que habrá cumplido Una cosa muy importante dentro de esta localidad En Año 1800 Y miren esto Como siempre lo muestro En este caso es cal Cal con piedra Ya es una construcción más moderna Pero todo tienen Y miren estas rejas Estilo colonial Miren esa ventana original de la época Frente al ferrocarril Bueno, en la recorrida acá Voy por uno de los bulebares aquí en Casita Esta parte es muy conocida Porque acá en esta esquina Encontramos una redonda Ahora se la voy a mostrar Ahí la ven Ahí está Hay cuatro plazas O sea, en cuatro manzanas Y cada una tiene su nombre Ahora se la voy a mostrar un poquito Seguimos Este es el señor Carlos Casado Que fue el primer exportador de trigo Que importó Al exterior Bueno, acá estamos Frente a la iglesia Que está frente a la plaza central Aquí en Casilda Villa Casilda Lleva Que está rodando て Todas las Estilo Territor La Questa 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 La Ría Questa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te invito a participar. Esta es la segunda plaza, les aviso. A ver, ¿saben alguno cómo se llama esta plaza? Lo invito a que comenten abajo. ¿Qué es la plaza? Aquí en Argentina. ¿Qué es la plaza? ¿Qué es la plaza? ¿Qué es la plaza? ¿Qué es la plaza? Vamos a poner el número 3. Acordate, vos sos de acá del lugar, estuviste en algún momento acá, conocés Casilda. Contanos a todos nosotros cómo se llama. Cada una tiene un nombre, me han comentado. Los invito a participar. Abajo dejen en los comentarios cómo se llama cada plaza que estamos mostrando aquí en Casilda. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! Los felicito a los casildenses. Y quedate ahí porque vamos a conocer otra parte de esta localidad que tiene muchísima historia también. ¿Qué son? ¿Duendecitos? Todos duendecitos. ¿Cada uno tiene nombre? Él tiene que poner usted el nombre. Lo elige y le pone el nombre a usted. Mirá qué hermoso casado. Qué hermoso lugar. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿No estamos viendo por acá o no? Sí, nos estamos viendo seguido. Un poco más, vamos a estar ahí juntitos vendiendo. Sí. ¿Qué está haciendo? Nada más. ¿Qué hace? ¿Cuánto que estás acá? Ando viajando Ando viajando Ando viajando con la moto Ah, bien Che, ¿te lleves a alguno de los lugares donde anduviste? En Misiones, San Bernardo ¿Venís bajando? En Córdoba, Santiago del Estero También estuve en... ¿Cómo se llama? Bueno, claro, Mecó, Orense Bárbaro Salta Ando de Portista Buenísimo, che, ¿cómo es tu nombre? Joaquín Che, contame ¿Qué haces de tu vida? ¿A qué te dedicas? Trabajo esto La verdad que me va bien Me gusta Dentro de tus viajes Vendes los duendes Vendo los duendes Y me va bien, me va bien A veces va más o menos, pero... Es como todo, como te pagas Lo importante es salir a ruta Como dice la renga, hablando de la libertad Tal cual, muy bueno Como dice la renga siempre Che, ¿dónde te puede encontrar la gente para ver tu laburo? ¿Dónde andás? Con Instagram Joaquín Montirón Ahí me van a encontrar Ahí subo todo lo que voy haciendo Tranqui ahí Toda la producción va ahí Joaquín, dale, che, muchas gracias Bueno, estamos aquí en la Plaza de Emprendedores Aquí en Casilda Vamos a ver un poquito Las manualidades En este caso acá plantitas ¿Estás siempre acá en la plaza? No, yo soy de San Nicolás Soy de San Nicolás ¿Y andás dando vueltas? Sí, estar por todos lados Bien Emprendedor puro Sí Che, qué bueno que está Buenísimo Tu laburo Hacemos bonsai también Hacemos bonsai también Bien De Araucaria Mirá, ahí te lo está mostrando Qué lindo que son Y acá el mar de cualnero A ver, vamos a verlo Así que si te interesan los bonsai Acá tenemos Miren las manualidades Hermosas Che, ¿cómo te puede ubicar la gente? En mi Facebook Jorge Juárez Juárez Ahí estamos Jorge Juárez Juárez Lo ubicás en el Facebook Miren para los plantines Hermosos bonsai Para la gente que le gustan los bonsai Lo ubica en el Facebook Muchas gracias, Rubén Gracias a vos Hermano Hoja de palma ¿Qué es hoja de? Hoja de palma De palma Sí ¿Esto también? También Mirá, ahí tenemos los canastitos Qué buenísimo material Todo artesanal De arcilla Están hechos en arcilla ¿Verdad qué hermoso? ¿Cenulares? No, si está Ah Para cenicero y puertas armarias ¿Cómo es tu nombre? Marcial Che, Marcial ¿Tenés alguna red social Donde te pueden ubicar Para comprarte? No ¿Solamente ubicándote acá en la plaza? Sí Bueno, acá en la plaza de Casilda Yo trabajo allá en Rosario Trabajar en Rosario En el monumento a la bandera En el monumento a la bandera ¿Te pueden ubicar también? Sí, sí, los fines de semana Ahí estamos Todo el año Todo el año están Pero miren qué cosa es hermosa Hoy estoy acá porque me invitaron Ah, bien Muchas gracias Che Seguimos paseando Por este paseo de artesanos Acá tenemos todo cuero ¿Cómo te llamás? Elba Soy de San Jardás Bien Bueno, hace 30 años que trabajamos en cuero Totalmente hecho a mano Muy artesanal Y una familia trabajando En las ferias artesanales Que vas a encontrar Todos los trabajos hechos por el artesano Que están en el puesto Bueno, nosotros arrancamos hace muchos años Tengo más de 30 años de artesano Pero con el cuero Hace más o menos 25 años ¿Siempre están acá en la feria? Esta feria es un encuentro Ah, qué justo Justo Es un encuentro de artesanos Que fuimos convocados por Antonia Para participar Va a ser hoy Y mañana va a haber espectáculos Y mañana vamos a estar cantando también en el escenario ¿Me cantás? Sí Sí, toda la familia cantora Cantores Y mañana vamos a estar haciendo Unos temitas ahí en el escenario Y mañana va a haber espectáculos Así que va a estar bueno ¿A qué hora comienza el espectáculo? A las 15 Ahí estamos Ahora, sí Y ahí en adelante Hasta que se terminan los números Que linda historia que vamos encontrando en este lugar Continuamos aquí en la feria Hoy están concentrados e invitados Porque va a haber un evento en este lugar Y han venido muchos artesanos de diferentes lugares ¡Mmm! ¡Re bonito el lugar! Che, buenísimo los duendes ¿Lo haces vos? Sí, sí ¿Sos de acá de la localidad o viniste al encuentro? Vengo al encuentro Ah, ¿de dónde sos? Vengo de Pergamino Ah, de Pergamino Provincia de Buenos Aires Sí Che, contame cómo se te ocurren los duendes A ver Contame cómo es tu trabajo Tu trabajo Así como me sale Qué hermosa creatividad Hermoso están Buenísimo ¿Cómo te ubican? ¿Tenés algún Instagram que te puede ubicar la gente? Sabés que no tengo Instagram ¿Facebook? Tengo que... Facebook Ahí está ¿Cuál es tu Facebook? Sí, es mi nombre Dale Decimelo Marcelo Franchini Ahí estamos Si lo quieren ubicar Quieren saber de estos duendecillos Lo pueden ubicar en su Facebook ¿Vos sos de acá? Yo lo estoy preparando para... Porque yo trabajo en el sur Ajá Así que estoy preparando esos de ceniza Pero los de arena los traje Hay de ceniza volcánica, ¿no es cierto? Mirá qué bueno Y trabaja también con Mercado Pavo Miren Así que si quieren contactarlo Al Facebook Ya se los dejamos para que Cualquier consulta que quieran hacerla Hacerla Los llamen Les manden mensajito Buenísimo Dale, che Muchas gracias por tu atención Gracias ¿Viniste al encuentro o sos de acá? De Rosario Ah, de Rosario Sí Sí Che, qué lindo Qué lindo laburo Gracias Qué lindo artículo Hermoso Muchas gracias Que vas viajando Vas rotando No, vine hasta el encuentro Ah, vine hasta el encuentro ¿La Urán Rosario? Sí Ah ¿Cómo es tu nombre? Gabriel ¿Vos? Yo soy Zefer ¿Cómo te ubican, che? ¿Tenés una red social que te ubique? La Guagua Artesanías Ahí estamos La Guagua con G Artesanías Ahí se ve en el Instagram y Facebook Bien, Instagram y Facebook También trabaja con Mercado Pago También Mercado Pago O sea, que quieren Les interesan los artículos Comuníquense por las redes sociales En la página se ven todas las fotos de los juzgueros Ah, ahí está Buenísimo, che Muchas gracias A vos ¿Cómo andan, che? A ver A ver, Casilda Acá no tenemos Wi-Fi Yo no la entiendo Semejante playa hermosa Que tienen acá Cuatro plazas Una feria de emprendedores Tendría que haber Wi-Fi gratis A ver para el intendente ¿Cómo te llamás, che? ¿Qué tal? Adrián es mi nombre Qué bien, che Qué laburo, papá Bueno, estamos llegando Estamos llegando Ah Mirá las piedras Estamos armando Qué lindo ¿Veniste para el encuentro? Vine para el encuentro, sí Vine para el encuentro Buenísimo Vengo de Chilecito La Rioja Apa Ay, qué tal lejos, che Estamos, estamos lejos Estamos volviendo ahora En realidad Ah, estás viajando Estoy viajando Viajo en bicicleta Ah, mirá qué bueno Ajá ¿Cómo es tu nombre? Adrián Adrián Castrellón Para Córdoba Ajá Voy coordinando las fechas De encuentros De artesanos Y Y más o menos Calculo las distancias Y bueno O sea que en este momento Vos bajás de Junín Vengo En este momento Estoy viniendo de Junín Estuve el fin de semana pasado En el encuentro de artesanos En Junín Ajá En el camino Sí, en el camino Bueno Ya te vas a cruzar algunos más Porque Somos un montón Sí, somos muchos En las rutas argentinas Sí Lo que pasa es que es sacrificado El viaje en bicicleta Es sacrificado Sí, es sacrificado Más cuando hay viento en contra Ajá La subida Pero bueno Hay que armarse de paciencia De paciencia y Venís muy del norte argentino Vos Sí Y más o menos Acá debe haber unos mil kilómetros Hasta acá está Casilda Ajá Estuve en Capital Federal Estuve haciendo ferias En Loma De Zamora Estuve por Matadero Anduve por unos cuantos lugares Y ahora ya El invierno aprieta Así que vamos a empezar a subir Va a empezar a subir Ya para tus pagos Para el norte Buscar el calor Un poquito más de calor Un poquito más de calor Un poquito más de calor Es fresco allá Pero es fresco Pero no frío Entonces no Te abrigás y estás bien Viste Lluve muy poco Así que Está lindo Para ir a conocer Así que los esperamos Por Chilecito Cuando anden por Chilecito Serán bienvenidos Ahí tenemos una casa ciclista Que se llama Intiguasi Que recibimos viajeros En general En bici En moto Está en pleno centro De la ciudad de Chilecito Así que Para el que guste venir El que quiera Las puertas están abiertas Para hacer una vueltita Muy bueno Muy bueno Buenas tardes ¿Cajoncito para qué? O cajitas ¿Cómo se llama? Caja de costumbreros Alajeros Alajeros ¿Siempre están acá En la feria de artesanos O vienen por el evento? No Venimos siempre Venimos Ah, siempre Allá también Cuando estaban A cuatro plazas Allá en la Como se dice En la plaza aquella De la otra plaza allá Sí, siempre veníamos también Ah, bien Y acá Como el de los artesanos Venimos Muy bien Bien artesanal, eh ¿Cuánto tiempo Se tardan a hacer Un cofrecito de esto? Ahí está Hay que cortarlo primero Y hay piezas Que están hechas Con un tronco Se agarra el tronco Ajá Se prepara el tronco Se prepara A las tablas Se hace el cofre Se le da tono Si hay que darle tono Si no se le da Primero se arma Después se estalla Después se da color Después se da fondi Y se puede Tiene poliretano Esto es hecho de olivo Ah Miren que El uso de detalle Que tiene De la planta De la aceituna Ah Natural Natural ¿Es duro? Toquen el peso Y es pesado Acá lo tengo Macana Dura Una eternidad No vamos a insistir Nosotros más Y va a seguir estando Si, si Se vea el peso Que tiene Tremendo Varias cosas Están hechas Algunas de madera dura Algunas de madera dura Algunas de madera más blanda Después Las cajas de té Tienen divisorio adentro Algunas cajas de té Grande Que buen detalle He puesto el cofre Me ayudan más La máquina Antes me ayudaba Ahora no Ya Ya tenemos Algunos años Contame Cómo te puede Ubicar la gente Para comprarlo Para pedírtelo ¿Tenés alguna red social? Y artesanía San Cayetano En el Facebook Ahí está Instagram No Ahí está Miren Acá lo vamos Se los voy a dejar Un momento Para que lo vean Pero Miren Que De correa Que lindo Miren A ver si se alcanza A ver el teléfono Ahí Pa 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 Ahí estamos 03471 155 63032 Artesanía San Cayetano Así que Lo puede Ubicar en el Facebook También Otmar Aránguiz Otmar Conté Ahí estamos Ahí te lo aclaró Otmar Otmar Miren el nombre Qué lindo nombre Turco Muy buena Qué lindo nombre Bien Acá te encontramos Con mesitas Sí Las mesitas son Mira Plegable ¿No es cierto? Sí Plegable Pero ve Miren Fuerte Con garantía Ahí está Así que Comuníquense Si quieren Adquirir cualquiera De estos artículos Miren A ustedes A ustedes les gustan Las plantitas Miren esto Este es de la misma madera De los cofres De olivos Y este De fino O sea que Excelente El material Con los que se hacen Cada cofre Miren las tunitas Así que ya Les dejamos El Facebook Si les gusta Apoyen A los artesanos Muchas gracias Che No Por favor Así que Continuamos Aquí Y les presento La cuarta Plaza Lo que más Me encanta De esta localidad La cantidad De flores Que hay Plantadas La ciudad De las flores Le pondría yo A Casilda Bueno Esta es la cuarta Plaza Está frente A la iglesia Bueno Acordate Soy de aquí De Casilda Soy de algún lugar Naciste en Casilda Viví en otro lado Contame Cómo se llama Esta plaza Que yo En este caso Le puse La número 4 Bueno Dale Ahí pegado Porque vi Que entró En la iglesia Ahí pegado Ahí contra la pared Ajá Allá arriba Está anotado El día que fue Fundada la iglesia Si la quiere Ahora voy a ir A verla Ahora ya mismo La voy a ir a filmar Ahora mismo La voy a ir a filmar Gracias por el dato ¿Cómo es tu nombre? Carlos Dale, Carlos Muchas gracias por el dato ¿Vos sos de acá? ¿Eh? ¿Vos sos de acá? Sí, hace 55 años Que vivo acá en Casilda Contame lo lindo de Casilda Eh, bueno Acá Casilda Lo que tiene Vos ves que acá Es muy Muy lindo Pero tenés El barrio Nueva Roma Ya voy para allá A filmar Que está bastante complicado Por el tema De que hay mucha Mucha pobreza Ajá Pero dentro de todo Acá en el centro No se sufre tanto hambre Bien Lo que es más allá Para que es osado Está más delicado Es el tema Sí, está más delicado No, la ciudad O sea, fue de a poquito Se fue agrandando cada vez más Acá el barrio Se fue de Nueva Roma Es como una ciudad Es grande, es grande Nueva Roma fue un pueblo En la antigüedad Y acá era Villa Casilda Y allá era Nueva Roma Estaba dividido Por la vía Tal cual Sí, ya sube El único que se utilizaba Antes se utilizaba Para pasajeros Ahora se utilizaba Para general de Eja Que vienen de Cabá Para el lado del puerto Bien ¿Pasa alguna de pasajeros Por acá? No, no Ninguno No, no, ninguno Solamente colectivo Nomás Solamente colectivo Bien Ahí está el No sé El momento de Cosme Ahí está el momento De Sarmiento Ajá Así que Y bueno Esa es la galería Es el momento Que lo dedicó Después A ese edificio Primero Que es el más El más antiguo De todos Es casi uno de los primeros Junto con la chula Acá Están los primeros Que se han hecho Entonces ¿Cuánto le dio ese edificio Que está allá en la esquina? Es decir Es eso ¿Qué había ahí? En el tiempo Existió una confitería Que se llamaba Maranao Y después se pasó Porque el salón Se pasó a ser salón español Un salón antiguo Antiguo Por eso le han dejado La parte del frente Que eso es lo que va a quedar La parte del frente Y después va a ir edificado Para arriba Un edificio Un salón antiguo Eso Casi a principios De Casilda Eso ¿No sabía A quién pertenecía Al principio? Uno de los dueños Era el señor Mestre Ajá Mestre ¿Y qué había? ¿Vivían ahí O era Para convenciones? Que lo usaban Para eventos Para eventos Sí Y un tiempo Existió una confitería grande Que se llamaba Maranao En el cual había venido Sandro Rafael Muchos cantantes Cuánta historia Es el lugar Sí Eso ahí Sí Tiene mucha historia Por eso no lo han No lo han destruido Todo Fue una persona Que tenía campo Ajá Y tomaba cosetas Para tratar de apilarla Pero se ha decaído Muchísimo Pero te digo Que para los años Que tiene Está perfecta Sí Se ha decaído Muchísimo Arriba tiene un reloj Sí Funciona Por ejemplo Ahora Va a tocar A la ¿Qué es? Doy cuarto No sé Sí Doy cuarto Suena Doy media Suena Tres menos cuarto Suena Y a la Tres justo Suena Suena bastante O sea Hace tan Tan Bueno Viste Vos funciona Todavía todo el reloj Funciona el reloj Sí Sí Muy guay No se lo han arreglado Vino un muchacho De acá de Castilla Sí Se sube arriba Y lo Le hace el mantenimiento Sí Le da cuerda Y lo acomoda Porque si no se para Carlos Alberto Matkovic Muchas gracias a Carlos Por tu colaboración Al canal Tengo suerte Y bueno Que disfrute De la ciudad Está dale Mirala bien Hermosa Porque está De aquel lado Está bastante complicado Vamos a ver Si podemos tomar Alguna imagen De aquel lado Muchas gracias Che Bueno Después de hablar Charlar con muchos Habitantes Visitantes De este lugar Vamos a seguir recorriendo Bueno Ya te mostré Las cuatro plazas Cuéntenme Cómo se llama Cada una Ahí te conté Un poquito Juan te contó La historia De ese lugar Que también Lo había visto Al principio Con mucha curiosidad El por qué Siendo tan antiguo ¿No es cierto? Se está poniendo De esa forma Bueno Así que Vamos a continuar Recorriendo Casilda Vamos a seguir Visitando Y te voy a mostrar Todo lo que queda No te vayas Quédate Aquí les estoy mostrando La estación De Omnibus De Casilda Y de fondo La iglesia Miren qué espectáculo Paralelamente Con el desarrollo De la villa En 1886 Señor Juan Pesio Adquirió Una gran fracción De terreno Comprada a Casado En las inmigraciones De la villa Hacia oeste Al oeste Aquí donde estamos ahora Esta es la plaza central De ese lugar Aquí se fundará La nueva Roma Cuyo trazado En 1887 Fue aprobado Con anterioridad A la villa En 1989 Esta es la plaza central Estamos conociendo La otra parte De Casilda O el otro pueblo En realidad Porque en el 1886 Fue fundado Y llamado Nueva Roma Que linda plaza Plaza Colón Se llama Y lo más particular De este lugar Es que son todas Diagonales Lugar Arranca el centro De esta plaza Y en esa cuadra Tenés una diagonal Y arrancan dos diagonales Con tres calles Diferentes Este pueblo Paralelo Se intenta Un trazado Influenciado Por las tendencias Europeas Así vemos Como damos Fraccionales Se superponen En las calles En estas diagonales Fíjense Que son todas Diagonales De todo modo Entraremos En algunos aspectos Coincidentes Con lo anterior El ancho Y la orientación De las calles Y orientada Al noroeste O al suroeste O al suroeste Las plazas En cada centro De diez manzanas Y existencia De avenidas Conectadas Todas con la villa O sea Todas conectadas Con la parte Del otro lado Del pueblo Que los divide La vía Pero qué linda plaza Y como todo Todas las cosas Y el dicho Gran dicho Que todas las calles Llevan a Roma Furcia Nada más Bueno Continuamos Vamos a visitar Este club Que se encuentra En la parte De Nueva Roma Así que no te vayas Quédate Suscribite Si no te suscribiste Activar la campanita Réplica del monolito Eregido En homenaje A Carlos Zatuzek En fechas Ocho del diez De mil nueve Treinta y ocho Aquí en Casilda Vamos a verlo Aquí queda frente Al club Vamos a entrar A conocer El club Atlético Aprendices Casildense Se hacen muchas Actividades Volei Fútbol Fútbol Fámonino Fútbol Masculino Miren qué bonitas Instalaciones Que tiene Vamos a hacer Un paseíto Cortito Como para que Lo conozcan Parrilleros Un hermoso Quincho Allá atrás Hola Miren qué hermoso Lugar Cancha de fútbol Piletas Pámonio Aprendices No 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 No, no, no. 1903, construcción de principio del siglo, aquí en la parte de Casilda. Observen las puertas originales, cuántas he encontrado en la provincia de este tipo, qué increíble. Y tiene pinta hacer un almacén de ramos generales, miren que tiene el rollo, ahí arriba que habría sido una lonita. Y queda acá en una avenida. Es impresionante cómo está la construcción. Mirá, acá lo encontramos con otra puerta. Prohibido fijar carteles. Las ventanas originales de madera. Con estos que son estilos colonial. Pero muy auténtico el lugar. Una esquina frente al Club Unión Casildense. Bueno, paré para mostrarle este, ahora vamos a conocer el Club. Que se encuentra aquí al lado de Villa Casilda. Como se llamaba antiguamente. Bueno, dentro del Club, miren, canchas de tenis, depad, piletas. Sector de parrilleros. Miren qué hermosas instalaciones tiene este club. Y estamos del lado Casilda, ¿cierto? Recuerden que en su momento estuvo dividida esta localidad. Parte Nueva Roma, que ya vimos el club. Y esta es parte de Casilda, Villa Casilda en su momento. Ahora ya es una gran ciudad, ¿no es cierto? Pero es... Todo, son dos poblaciones. O dos pueblos que se unieron. Y formaron una gran ciudad. Este es el sector de piletas. Bueno, acá encontramos con un escenario, miren qué lindo. Con los colores del club. A ver, ¿qué bandera son esos colores? A ver, si alguno sabe decírmelo. Los invito a que comenten abajo. Rojo, blanco y azul. Miren qué lindo espacio. Bueno. Lo vamos retirando. Le dejo las gracias a los encargados del club que me dejaron filmar. Señora Claudia, si no me equivoco. Muchas gracias. Ya lo vamos retirando. Muchas gracias al club por dejarnos tomar estas imágenes. Bueno. Vamos caminando por este casil de hermoso. La verdad es que he andado por todos lados. He hablado con muchísima gente. Me han tratado muy bien. Ahora estamos saliendo del club. Así que... Vamos a seguir recorriendo un poquito más. Quedate ahí. Suscríbete si no te suscribiste. Te invito a hacerlo. Quedate. Que todavía falta un poquito. Quedate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 9 de julio, la avenida 9 de julio aquí en Casilda. ¡Qué hermosa localidad! Espero que te haya gustado el video. Ya me voy despidiendo. Nos vamos a ver en la próxima localidad. Gracias por estar ahí. Te recuerdo de suscribirte. Así vamos haciendo este canal más grande junto a ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Y será hasta la próxima. Acá antiguamente había un peaje. Ya no está. Y en este lugar había un boliche. Que tampoco sé si está en existencia actualmente. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Continuamos por la ruta 33. Y será hasta el próximo viaje. Y hasta la próxima localidad.